¿Sabes quién creo que pegaría estupendo con Marisa Morales? ¿Tú te acuerdas de Alfredo? El tipo este que le sudaban tanto las manos. Yo creo que haría una pareja estupenda, ¿no? ¿Qué haces aquí? Pues buscarle pareja a Marisa Morales, ¿no lo ves? ¿Qué pasa? ¿Que vuelves a trabajar en la agencia? Porque ayer fuiste muy claro. Bueno, es que ayer aún no había hecho cierta lectura que... Bueno, digamos que me ha hecho cambiar mis pensamientos. ¿De dónde ha sacado esto? Es una larga historia. He encontrado una cosa en la papelera y creo que te puede interesar. ¿Cómo? Yo que tú leía las últimas páginas que es donde está la chicha. Lo que hay en esas páginas, Sonia, es que no sé ni qué decir. Bueno, lo que hay en estas páginas son mis historias de amor fracasadas. ¿Y yo? Ahora también estoy yo. Sí, pero lo de fracaso no te... No, yo no le tengo miedo al fracaso. No. Justo me comentó que tiraste el diario porque te quieres deshacer de tu pasado. Pues sí, es lo que pretendía, sí. Pues fíjate que yo creo que puedo ayudarte en eso. Vamos a ver. David, el aviador. ¡Buf! Qué antiguo todo esto. Ramón, el guayón. Otra cosa del pasado. Carlos Salcón. ¿Carlos Salcón? ¿Quién será Carlos Salcón? Y ahora solo queda un tal Medina. Mira, parece un tipo simpático. Bueno, y también hay un montón de páginas en blanco por rellenar. Pues no me impresiona, ¿eh? Lo de las páginas en blanco. A mí tampoco. ¿No? Tú sabes que lo que está a punto de pasar no es nada profesional. Bueno, y más teniendo en cuenta que según tú somos completamente incompatibles. Completamente. Sí. Esto va a salir mal. Muy probable, sí. Puede que acabemos odiándonos incluso. Bueno, dame algo de tiempo. Hay algo que no se me va de la cabeza. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué es concretamente? Pues es...